Tras luchar varios días por su vida, falleció en la UCI de la clínica Matanena el niño de 8 años que había sido víctima de una bala perdida en la comuna 1 de Barranca Bremeja. El pequeño resultó herido la semana pasada cuando se encontraba afuera de su vivienda en el sitio conocido como el Cruce, que se encontraba entre los barrios David Núñez y La Victoria, donde recibió un impacto de bala en la cabeza. Por solicitud de un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Luis Alberto Miranda Arrieta, alias COP, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso con el delito de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorios o municiones. Los hechos tuvieron ocurrencia el pasado 13 de noviembre en el barrio El Cruce de la comuna 1 de Barranca Bremeja, en los que resultó lesionado a la altura de la cabeza un menor de tan solo 8 años de edad. La víctima se encontraba compartiendo con sus familiares en un establecimiento de comercio cuando fue alcanzado por una bala perdida, al parecer disparada por Miranda Arrieta. El hoy asegurado, quien haría parte del grupo de delincuencia común, los de la 52. A un centro asistencial de Barranca Bremeja ingresó un hombre de nacionalidad venezolana identificado como Iván David Mojica, quien presentaba una herida con arma de fuego. El hecho se presentó en horas de la madrugada, cuando fue abordado por unos sujetos quienes se movilizaban en motocicleta, los cuales pretendían atentar contra su integridad. Tres personas muertas y cuatro heridas dejaron un accidente aéreo de un helicóptero de la Policía Nacional, que perdió el control y cayó en cercanías del municipio de Subachoque, en el departamento de Cundinamarca, este sábado. La aeronave cubría la ruta Barranca Bremeja-Guaymaral. Los policías muertos fueron identificados como el intendente jefe Adonay Vázquez, el subintendente William Cuervo y el patrullero Luis Suaza. ¡Gracias!